Todo el ensayo electrónico no debe ser promocionado y interpretado y se tiene que crear un sistema con el privado y el privado. La Municipalidad de Huancayo, a través de la gestión ambiental de la Gerencia de Servicios Públicos junto a otras entidades públicas y privadas, realizó el lanzamiento oficial de la campaña de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que tiene como finalidad la recaudación de más de 100 toneladas de estos residuos que generan un gran daño a nuestro medio ambiente. La campaña de recolección iniciará el 5 de septiembre hasta el 13 de octubre y se contará con diferentes puntos de acopio en nuestra provincia. El punto principal será en el Parque Guaman Marca a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para las personas que tienen este tipo de residuos en casa, se les recomienda descargarse la app RAE 2023, disponible en Apple y Play Store, para que puedan identificar el punto de recaudación más cercano a sus hogares. También nos hemos encargado ya de poder asociar a las referencias, carencias y normativas de direcciones, para que ellos puedan tener a nivel de toda la región estos espacios que son totalmente importantes. Los residuos recolectados serán entregados a la empresa Recolect, entidad privada que se encargará del correcto manejo de estos residuos. Se dice a los cachineres, se quiere decir, porque si le damos a alguien de ese tipo, él solamente le va a sacar lo que sirve y el resto lo va a bajar. Y va a caer al botadero, al agua, de repente hasta abrías del río Montano. Este tipo, por ejemplo, que todos tenemos un celular, si lo entregamos ahora a un residuo, se va a recuperar hasta el 80%. Y el componente peligroso que tiene este tipo, va a ir a una empresa operadora de residuos peligrosos, lo cual no va a garantizar esta empresa Recolect. Y nos va a entregar a todos los que estamos participando un manifiesto de lo que es el residuo peligroso y nos va a dar a todos, y nosotros vamos a mostrar a la prensa, todo lo que han hecho esta empresa autorizada por el Ministerio de Ambiente. El gerente municipal Hans de la Vega Olivera indicó que es muy importante que trabajen de la mano, tanto de la población como de las entidades, para así lograr la meta trazada para esta campaña. Que sea extensivo a través de nuestros medios de comunicación a toda la ciudadanía sobre estos puntos y sobre esta actividad, que va a ser en bendición de todos. Asimismo mencionó que este tipo de campañas favorecen al ciudadano del medio ambiente, que no solo alberga la vida humana, sino más especies de nuestro planeta. Debe existir amor y respeto por nuestros semejantes. Y por los que no somos los semejantes, este hábitat no es solo de la raza humana, compartimos nosotros, sociedad vital, como otras especies. Gracias. 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 Gracias.